Señor Alcalde, Señor Estela, el agradecimiento por haber venido y tomarnos en cuenta esta actividad, la verdad es que nos abre a poder trabajar en conjunto con usted. Sabemos que hay muchas necesidades en nuestro Villa de Pozos, pero en conjunto las vamos a hacer más pequeñas, entonces agradecemos que voltee sus ojitos con nosotros y que ésta sea una de muchas visitas en que lo tengamos aquí. Volver a Pozos siempre es volver a casa, no he dejado de venir, de verdad no he dejado de venir aquí, sin duda este es un Domingo de Pilas especial, cuando yo declaro a un Domingo de Pilas masivo, es porque me interesa mucho, no hemos hecho tres o cuatro, cuatro domingos masivos donde están todas las áreas del gobierno, todas, todas, y no vienen a hacer lo suyo, vienen a chambear, vienen a agarrar una escoba, y entonces venir aquí hoy con el Domingo de Pilas, lo que trato de refrendar es mi interés porque estás honesto bien.